Póker Sports Radio Más que un deporte Amigos, segundo bloque de Póker Sports Radio Continuamos aquí y yo voy a pedir a la producción que nos agranden un poco el estudio Se pobló, usted dice que se pobló Cada vez tenemos más gente en nuestros estudios Ah, no no escucho nada, pero no importa Quédese tranquilo que me subió el volumen a mí A ver, ahí está, yo se lo sabía Bueno, como decíamos Cacuy Póker está relanzando su página Hay algunos Fishes que pueden encontrar seguramente en los torneos más importantes que se hacen llamar pro ¿Cómo es eso? La gente de Cacuy está chocha Trate de salir a flote ahora El señor Gabriel Lobalbo, Luciano Jursicin y el señor Pablito Chakra Así es Van a ser los tres pros de Cacuy Póker ¿Y quién los eligió? ¿Qué sé yo? Yo no ¿Qué los dijo? Perdón, perdón, perdón ¿Qué los eligió? Ay, mire, ahí está El señor Tucho y el señor Gabriel Lobalbo aquí con nosotros Buenas noches, bienvenidos ¿Usted los ha elegido? ¿Usted es el máximo responsable en este caso? ¿Usted es el máximo responsable legal? Porque estoy presente El máximo responsable en este señor Pablo Chakra denominado Vamos a hacer una cosa Sí Usted dijo los fish Así es Vamos a hacerlo por escala de valores Sí, vamos De arriba para abajo más fish a menos fish Sí Pablo Chakra Sí La recolma fish es Pablo Chakra Gaby Lobalbo Si no se le puede decir nada Gaby Lobalbo subió un escalón O bajó un escalón Porque metió en Brasil Ahí tenemos Pero Pablo Chakra está ahí Es el cebollita de ¿Y usted qué caro estaría sin el fio? Bueno, pero dejó de ser cebollita Yo soy un profish Un pro Está futuro Está futuro ser fish Está muy bien Exactamente Bueno ¿Por qué los elegiste? Contanos por qué eligieron a cada uno de ellos ¿Qué cualidades le vieron? Por resultados O sea Lucho Estuvo mentiendo mucho Estuvimos hablando con él Que se yo Y bueno Y con Gaby Porque le vemos futuro Perseverante Y de hecho El 2012 Le está Le está dando los frutos De lo que él cosechó Sí, se ve Ahí se ve Se ve Madero También Entonces Creo que la elección no fue mala Lástima que bueno La pata cueca de todo esto Ya lo dije antes El señor Pablo Chacra Pero bueno Lo estás matando Viejo Pablito Sí, sí Es suerte que no vino Imagínese si venía acá a la mesa Aquí estamos Con el micrófono dorado Bueno Y Gaby ¿Vos cómo lo tomaste esto? ¿Cómo fue Que te hayan Ofrecido? Para mí Es una satisfacción Es lindo Es decir Para cualquiera Que jugamos a esto Que Que nos tengan en cuenta Es decir Ya Que nos tengan presente Es importante Y bueno Participar de esto Me ha gustado mucho Encima lo hacemos con amigos Claro Muy contento Más teniendo en cuenta Que es un gran grupo de amigos Lo hemos visto Sin duda En tantos los asados En la casa de ustedes Y también lo vemos En los circuitos Estar con Gaby Sí, de hecho No es que solo compartimos Torneos O nos vemos en los casinos Uno después Del casino Si yo comparte En la vida En la vida cotidiana Comparte asados Comidas Reuniones Claro O sea Entonces se armó Una gran amistad Pero bueno Si fuese por amistad Que tenemos que elegir Pro O sea Tenemos que ponerlo a todos Y no podemos Entonces Se decidieron por dos Y si Dios quiere Y esto Funciona O le levanta Vamos a tener Mucha más gente En la página Seguramente como pro Y Gaby Y Gaby Para vos Esto es una responsabilidad Extra Tener que representar A un sitio No, no No, al contrario Más Desde que Estamos con esto Tuve la suerte De ganar Dos torneos En lo que va del año Juego una mesa final También de Second Chance Es decir Muchos resultados En poco tiempo Y No me queda más Que agradecerles Como te decía recién Que Que nos tengan en cuenta Que nos tengan presente Y Y bueno Poder devolverle Con resultados La confianza que ellos Nos tuvieron a nosotros Así que Tanto a la gente de Kakui Como a Pablo A Tucho Y a todos los que están Atrás de esto Que Que bueno Esperemos Como te decía Poder devolverle Con los resultados Lo que estamos haciendo Lo que pasa es que Sabemos que sos un jugador De en vivo Obviamente Ahora vas a tener que jugar Mucho más en el online ¿Cómo te sentís en esa situación? Adaptarse Es decir No es muy difícil Darle Dedicarle más tiempo Más que nada Porque el tema De online Era que no le dedico Mucho tiempo Es decir Al estar tanto tiempo Jueando en vivo No puedo dedicarle Pero Hay que adaptarse Jugar más tiempo Y participar De De todo lo que va a haber ahora A futuro inmediato En Kakui Que va a ser Muy lindo Es decir Hay muchos satélites Clasificatorios A torneos Importantes De vivo Acá en Buenos Aires Mar del Plata Rosario Este Va a haber torneos Con 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 Bounties Y eliminan A jugadores Que representamos Que representamos A la página Tanto Lucho Como Pablo O a mí En este caso Vos ya habías sido Bouty ¿No? En Rosario En Rosario Fui Bouty En vivo En vivo fue una manera ¿Cómo sentís que iba a ser En online? Sí Fue el único Que se hizo con Bouty En vivo Estuvo bueno Malo Ganó Adri Sergio Así que Mejor todavía Para nosotros Claro ¿Cómo te sentís En ese momento Jugó una presión Los jugadores Sentís que te iban a buscar Que jugaban distinto Es diferente Sí Se nota Cada vez que Participaba una mano Pagaban hasta el dealer Se la jugaban todos Había que tratar de sacarlo Al pescado este Y bueno Estuvo lindo Estuvo divertido Fue algo distinto Y bueno Ahora lo vamos a hacer online Y creo que va a andar muy bien Ya para el satélite Hay casi 100 inscritos Casi 100 personas Hay inscritas Para el miércoles 11 Que arrancamos con el primero Después vamos a hacer Otro el viernes Para clasificar Miércoles 7 Miércoles 7 Miércoles 11 Por eso Miércoles 7 Ya tenemos casi 100 personas Para clasificar Para los satélites De 3 torneos De los más importantes Que hay en el país O sea Madero Rosario O Mar del Plata Después el viernes Tenemos uno Para clasificar Para el del domingo Que es el del bounty Que están ellos O sea Gaby Lobalvo Lucho Y Pablo Que va a haber un bounty O sea Una regalía Para la persona Que lo elimine Del torneo O sea Es un torneo De 5000 fichas Sigas cada 12 minutos Divestacks Divestacks Bien Bastante jugable Para lo que es internet Es muy jugable Es decir 12 minutos ahí Es un montón Comparado con lo que es en vivo Es decir Uno dice 12 12 minutos en vivo No representa nada Pero en online Teniendo en cuenta Que los que son en online Que son hiperturbo Son cada 3 Los turbos son 5 10 minutos es uno Más o menos jugable Y 15 minutos Estamos hablando Y con un stack Más que importante Es decir 5000 fichas iniciales Va a estar lindo Eso va a poder jugar Ya nos contaste Ya nos contaste Que para vos O sea No te genera Presión jugar Para Kakui ¿Qué sentís Que genera Para el rival Cuando estás En una mesa En vivo Enfrentarse A un profesional De una página Porque saben Que te eligieron Por alguien Que representa Para el otro Jugador Decís vos ¿Y vos te aprovechás De esa imagen? La verdad que Si Uno trata De aprovecharse De generar Una imagen Sólida en la mesa Como para poder Aprovecharse de eso Es parte del juego También Si Puede ser Que sume Algo más A eso Está representando A una página Pero No creo Que sea Demasiado Importante Para otros jugadores Estar Con Gaby Lobal Lucho O Pablo En la mesa Es decir No creo Que cambie Mucho Para el otro jugador Y yendo A tu incursión En el online ¿Pensás Utilizar software? ¿Vas a ir así Como softbomb? No, no Yo prefiero En principio No Es decir Jugar Como juego En vivo Es decir Intenté jugar Pocas veces Con softbomb Pero me distraigo Mucho Si pierdo El Jugar con el instinto Que uno tiene A jugar En vivo Y como no juego Te decía Tanto online No creo Que lo necesite Seguramente Para este tipo De torneos Después si le dedico Más tiempo Y se hace Más Profesional Entre comillas Estar Puede ser Que sí Porque lo vaya A necesitar ¿Y los Knicks? De Gaby Lobal Pablo Chacra Y no sé Si Luciano O Lucho Jursicino Mucho Jursicino Bien Pero van a ser Si 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 Van a estar Con sus nombres Para que el jugador Sepa Que fue A donde quiera Cortar la cabeza Digamos Yo tengo una Para el representante Legal Te le trae El apellido Jursicino Empieza con J y termina con N Está muy bien Pasando por todas las consonantes Igual nosotros vamos a estar el día miércoles El mío creo que en PS Radio habíamos quedado PS Radio Y el suyo El Mago 70 Como siempre En todas las páginas Ahora tenemos que darle al Doc Así que Yo me voy a peinar los biotes para ese domingo El miércoles El miércoles El miércoles Miércoles satélite Domingo El del bounty El torneo de bounty Perfecto El domingo aparte de los bounty Por eliminar a los jugadores También se agrega un paquete Para Madero 2K o ¿Y el miércoles? ¿El miércoles también se agregaba un paquete de 2K? No, no, se pasó para el domingo Se pasó para el domingo Vamos a poner entonces en claro los eventos que hay El día miércoles Miércoles 7 7 comienza ese primero 100 personas anotadas Es el día como en el de Abuel Lo van a jugar Calculamos que de arriba de 120 Personas 21 horas 21 horas 19 del soft Eso a tener en cuenta Bien, después el día miércoles Después está el otro El viernes Día viernes Día 2K Y a usted le voy a tirar Vaticíneme ¿Quién de los tres va a llegar más lejos en el gran torneo? ¿Quién de los tres? Está complicado Porque Pablo va a jugar muy Thai Y ya está Porque él va a querer llegar Ya no puede Luciano va a estar todo el tiempo haciendo movimiento Y a Lucho a él lo van a ir a querer a buscar todo Por meter este Y por un montón de cosas Lo van a querer ir a buscar a él Bueno Yo particularmente lo voy a ir a buscar ¿Vos vas a llegar a jugarlo también Tucho? Ya saben dónde va a ir ¿Eso sigue siendo Tucho? No El mío Por una cuestión de que yo ya había creado una cuenta Tuve que poner el nombre de mi señora Y puse Monona 23 ¡Qué leek! ¡Pero qué monono Tucho! Así que juego con el leek de mi señora Bueno También puede ir a buscarlo a Tucho Pasa allá de que no hay un pauti Pero Si me ganan a mí esto Afuera de eso Los espero a Madero Los invito a cenar Ahí está El que me invita a cenar Ahí está, perfecto Con velas No, no, no Si es una mujer Si es una mujer Si es un hombre Amigos No nos quedamos a tiempo por este bloque Vamos a ir a una pausa En el próximo bloque Continuamos acá con los chicos Y también Vamos a estar hablando de esta cosita No sé, esta pica con la estrella Miren qué lindo Pica rara Sí, pica rara Vamos a la pausa Póker Sports Radio Más que un deporte